¡Suscríbete! 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 DAPI DAPI Once again Permítame nena, decirle que cuando usted me mira me envenena Con ese movimiento tan suelo que me condena A mirarla toda la noche morena, no hay manera, no, no hay manera Por eso, mami a mi me encanta cuando usted en mi me baila Con ese vestido mami, con esa excesa No me digas que no quiere nada, me digas mentira ma Que traiga a sus amigas pa' pasar a ti Escuchando reggae en la playa Como dice esa guitarra, díselo a mi Y como dice ese trombón, ataca José Todo el mundo bailar, como dice Permítame nena, decirle que cuando usted me mira me envenena Con ese movimiento tan suelo que me condena A mirarla toda la noche morena, no hay manera, no, no hay manera Por eso, mami a mi me encanta cuando usted viene y me baila Con ese vestido mami, con esa excesa No, 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 no digas que no quiere nada, me digas mentira ma Que traiga a sus amigas pa' pasar a ti Escuchando reggae en la playa Escuchando reggae en la playa Na, 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 escuchando reggae en la playa Escuchando reggae en la playa